El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado este viernes los toques de queda en Estepona y Marbella. Las dos localidades presentaban este pasado miércoles una incidencia superior a los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Por ello, la Junta de Andalucía, a través del Comité de Expertos reunido ese mismo día, propuso esta medida que afecta a estas dos ciudades malagueñas. La idea es restringir la movilidad entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana para reducir la transmisión del coronavirus entre la población. Este viernes, Marbella registra 1.010,6 puntos de tasa y Estepona 1.008,1. La sala del TSJA, en su resolución, entiende que la medida es idónea, necesaria y proporcionada para proteger la salud pública de la población. El toque de queda tiene excepciones, es decir, si se podrá salir entre esas horas para adquirir medicamentos, acudir al médico o atención veterinaria de urgencia, así como desplazarse para acudir al trabajo o volver del mismo.